¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar aquí un evento de los All-Star, ¿vale? En este caso es un partido normal y corriente que simplemente lo que hay que hacer es hacer algo que nos pidan, ¿vale? Durante X y cuando lo consigamos se para, ¿vale? Por ejemplo, tenemos que anotar al menos dos canastas, una vez las anotemos se acabó el partido, ¿vale? Si las conseguimos anotar. La cosa es la siguiente, con este evento, ¿vale? Se lo han currado muchísimo, ¿vale? Cuando digo que se lo han currado muchísimo es de verdad, o sea, se lo han currado muchísimo. Me parece muy buena idea todo lo que están haciendo, de verdad. Y me parece una, sobre todo, la idea que han tenido del tema de las cartas es muy innovadora y me han hecho que me enganche, pero de verdad, ¿eh? ¡Ojito, Gordon! ¡Ojo tapón que me han pegado, chaval! ¡Ahí tenemos! ¡Haywarden! ¡Bam! Tengo tres élites, ¿vale? Me falta también una canastita más. ¡Ay, por Dios! Tengo tres élites, ¿vale? Pero es que en verdad a los élites me da igual, o sea, yo quiero ir a por los tochos, ¿vale? Y como este juego me ha gustado, o sea, este evento me ha gustado bastante, en verdad me da igual que marquen canastas o que me vayan ganando, ¿vale? Simplemente porque me tengo una canasta, se acabó. La cosa es la siguiente, y es que si... bueno... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, qué mal! ¡Uy, qué mal! ¡Ojo! ¡Era entrada del cojo para adentro! Bien, perfecto, grande, Highward. Bueno, la cosa es, me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy buena idea todo esto que han hecho de los All-Star y, sobre todo, me ha parecido muy buena idea todo el tema de las fichas que han hecho. Me ha gustado muchísimo y como me ha gustado mucho me he enganchado y, ¿vale? Llevo desde que grabé el vídeo que fue el... no sé, ¿fue jueves puede ser? Cuando... no sé. Fue jueves, no he parado de jugar. Cuando os digo no he parado de jugar, es que no he parado de jugar. Quedan cuatro días para el All-Star, ¿vale? Este vídeo lo estoy grabando yo sábado, así que vosotros vais a ver el domingo. Mentira, mentira. Lunes lo vais a ver. Así que, bueno, tendréis... pues quedarían dos días. ¿Qué pasa? Pues que mirad la viciada que me he pegado, ¿vale? Llevo... ¿Qué llevo? Eh... yo qué sé. Tres días jugando. Tres días jugando. Mirad la viciada que llevo. O sea, esto es brutal, ¿vale? Estoy a punto de llegar a la ficha Master All-Star, que es lo que a mí me interesa. Tengo dos milloncecos de monedas, ¿vale? Y fijaos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar yo la ruta y todo lo que hago, ¿vale? La cosa es que como tengo yo aparte también... esto se acaba en cuatro días también. Como tengo tantos... tantos artículos de este tipo, en verdad estoy tranquilo, ¿vale? Porque puedo... en cuanto consiga, ¿vale? Me da igual conseguir los élites que piden aquí. Es que me dan igual. No lo voy a conseguir. Y sé que lo voy a conseguir, pero como consigo estas bolitas, ¿vale? Lo que puedo hacer es, digamos, que te dan como una ficha... yo que sé, como un token, ¿no? Como el Joker de las cartas. Que vale cualquier carta, pues eso, ¿vale? Eso vale por cualquier élite. Una vez consiga la ficha de All-Star, podré conseguir a Carry, sobre todo. Y los demás, si puedo, perfecto. De todas formas, mi meta es conseguir a este Carry, ¿vale? Así que bueno, la cosa es que voy a enseñar a mirar ahora mismo que tengo aquí los eventos. Vamos a hacerlos que... me parecen muy interesantes, ¿verdad? Me parecen muy buenas ideas como se lo han montado. Mira, tenemos tiro de tres y habilidades, ¿vale? Que son... y luego tenemos el de mates, que simplemente se hacen mates y hasta no tiene más historias. Pero mira, vamos a hacer el evento de tiro de tres para que lo veáis, ¿vale? Porque... no sé si en el anterior vídeo lo enseñé, pero bueno, da igual. Me ha parecido, de verdad, muy interesante y muy original tanto el tiro de tres como el de habilidades. Se lo han currado mucho y esto, de verdad, tienen que hacerlo más a menudo. Me parece muy bueno. Bueno, aquí tenemos varios que escogemos nosotros, nuestro concursante. Tenemos Kyle Korver, tenemos luego a Carry por menor y baja luego a Harrison Barnes. Así que mira, nosotros vamos a jugar con nuestro queridísimo... ¿De cuánto es? De cinco, ¿vale? No es tan difícil. ¿Vamos a jugar con Carry o qué? No, con Carry Korver. Vais a ver el Mr. Triple, ¿vale? Es un jugador muy barato y que para esto me viene muy bien cualquier dificultad, ¿vale? En la máxima dificultad son veinti... veintitrés puntos, si no me equivoco, de T.T. Clay Thompson. Así que bueno, oye, mira, este es el mayor... lo único que tenemos que hacer es conseguir veinte triples, ¿vale? O sea, mejor dicho, sí, veinte triples. Veinte puntos, ¿vale? La cosa es que es muy interesante, ¿verdad? Tiras las cinco bolas, pasas al siguiente... Es como el tal cual, ¿vale? Es como el propio concurso. Me parece muy interesante y me gusta muchísimo la idea de cómo se lo han montado, cómo se lo han preparado a nivel de diseño de juego. Estoy hablando, ¿vale? Siempre. No estoy hablando de tema de... ¡Ay, qué bonito! Ya sabéis que estas mierdas a mí me gustan informarme, me gusta interesarme, me gusta ver un poquito más allá de los juegos porque me gusta ese rollo, ¿vale? La cosa es que, bueno, me da mucha rabia a veces cuando mira, 10%, ¿vale? He hecho tres tiros seguidos y me los he fallado los tres, ¿lo veis? Bueno, me da mucha rabia, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver, ahora es cuando pierdo el concurso de tres que no lo he perdido nunca. O sea, nunca. Con Kyle Korver ni con nadie. Bueno, no creo que lo pierda, también os lo digo, ¿eh? Pero bueno, me parece muy raro. Ha habido muchos que ha sido en plan de tensión justa, en plan de empatar, ¿vale? Y si empatas, te dan la victoria en este caso, ¿vale? Porque empatas los triples y empatas. Ojito, que estoy hablando mucho y la puedo liar, ¿eh? Cinco segundos, no me va a dar tiempo. Si meto esta, gano, ¿eh? ¡Bien! Ahí estamos, ¿vale? Uno. Y no me da tiempo a más, pero bueno, hemos ganado suficiente. 23 puntitos. Ahí lo tenemos, perfecto. Bueno, la cosa es, para conseguir las fichas estas, ¿vale? Que ahora os explico un poquito, porque la gente todavía no entienda cómo funcionan las fichas. Yo creo que ya lo habréis entendido todos, pero bueno. La cosa es la siguiente. Tienes que conseguir votos. Los votos se consiguen haciendo eventos, ¿vale? Como podéis ver, mirad, aquí abajo. A ver, ahora mismo, mira, en este caso no tenemos ninguno. Pero, mira, si vamos aquí a ejercicio, seguro, ¿veis? Abajo, mira, te dan 10.000 por primera victoria. Y estos son los votos que consigues. ¿Qué pasa? Que vas consiguiendo muchos. La cosa es conseguir los votos para desbloquear la siguiente ficha, la ficha más tocha. Antes, mira, antes de hablar de los conjuntos, me gustaría enseñaros una de habilidades, ¿vale? Sé que ya lo tengo completo, pero me apetece, ¿vale? Enseñaroslo para que lo veáis. Que la gente no juegue o que la gente no se haya puesto a jugar en esta vez en el All-Star. Mira, tengo aquí a Ricky Rubio, que va muy bien para las habilidades. Yo juego siempre con él. Vais a verlo. Me parece muy interesante y me ha gustado muchísimo, porque... Ya que utilizan, como podéis ver, las áreas para evitar... Han dicho, ¿por qué no montamos un circuito con las áreas y hacemos un conjunto de habilidades? Y me parece una idea cojonuda, cojonuda. Así que mira, tenemos aquí las habilidades. Simplemente tenemos que ir por aquí abajo. Evitamos los cuadraditos, ¿vale? Vamos por aquí, vamos por aquí. Casi piso, ¿vale? Vamos por aquí. Cuidado con las esquinitas. Llegamos. Hacemos un tirito. Me parece muy bien, porque lo que han hecho es pillar la base del juego, ¿vale? La base de los ejercicios. Nos esperamos un poquito. Seguimos. Ahí está. Arriba tenemos el tiempo, como podéis ver. Por cingui se ha hecho uno de 28 segundos. Tiramos de 3 y... ¡Chof! Ahí está. Bueno, chof. No, pero para adentro. Me parece muy interesante, porque lo que han hecho es coger la base de los ejercicios que hacen. Y han dicho, vamos a organizar, vamos a pensarlo bien y vamos a montarnos un buen concurso de habilidades. Y me parece de verdad, lo digo en serio, muy buena idea. Me parece muy bonito. De verdad, impresionante. Me gusta mucho. Y se lo han montado muchísimo. Así que bueno, estoy a puntito, ¿vale? Me falta, pues mira, un millón y medio. Tengo dos millones de monedas. ¿Cómo lo he conseguido? Pues las he comprado directamente. Es la primera vez que meto dinero en este juego, ¿eh? De verdad os lo digo. Es la primera vez. ¿Me ha costado cuánto? ¿Ocho dólares o algo así? En páginas. No me preguntéis en qué página lo he comprado, porque hay muchas así, ¿vale? Buscar, comprar coins de NBA Live. Y seguro que hay muchísimas. Comprarlo de donde lo veáis. A mí me da igual. No me patrocino ni nadie ni nada. Así que comprarlo desde la gana. Y ya está. La cosa es, bueno, lo que he hecho es matarme, ¿vale? A conseguir esto, ¿vale? He estado gastando muchísimo esta coin. Pero la cosa es que tú empiezas con esta, ¿vale? De bronce. Con esta de bronce lo único que yo he hecho ha sido siempre conseguir la misma ruta. Que ahora lo vamos a hacer. Pero aparte siempre las papeletas las voy metiendo aquí. Siempre, siempre, siempre. Siempre hago todos los eventos una vez. Aunque no me gusten, los hago una vez. Y así voy consiguiendo votos todo el rato. Una vez que conseguí este de plata, que se consigue muy fácil. Ahora ya fue lo bruto, ¿vale? Lo que hice es conseguir todo el rato trofeos de oro, ¿vale? Para conseguir 40.000 votos y así todo el rato. Lo que hacen es devolverte la misma ficha y así la puedes utilizar. Solo tienes una ficha de cada tipo. Así que, bueno, aquí voy a tope, ¿vale? Me faltan poquitos jugadores para conseguirlo. Pero, bueno, mi ruta es la siguiente. Es, consigo camisetas, ¿vale? En este caso, mira, tenemos aquí, perfecto, impares. Vaya, por Dios. Consigo camisetas, me da un jugador de oro. Lo pongo, perfecto. Ahí está. Listo, Derrick Jones. Me van a dar siempre un jugador de oro de menos de 80, siempre. Lo tenemos por aquí, ¿vale? En este caso tenemos dos jugadores de oritos. Perfecto, otro Derrick Jones. Bien, aquí nos quedamos con una camiseta. Y ahora nos vamos a lo siguiente. Esto lo vamos a hacer cada 20 minutos. Como tengo un huevo de jugadores de oro y aparte he comprado yo más, ¿vale? Metemos aquí un trofeito, uno de estos. Y para adentro. Y nos dan un jugador de oro también menos de 80. Importante. Muy bien, lo tenemos ya. Glenn Robinson tercero. Veremos qué hace con el concurso de triples o de mates. De mates, ¿no? ¿Verdad? Sí. Vale, mira, otro voto. Ahí tenemos, ¿vale? Cada minuto esto se reinicia. Así que lo tenemos. Esto nos lo dan casi siempre en los eventos uno a la primera vez. Y luego, depende del evento, pues se lo darán siempre. Luego, ¿tenemos ya los jugadores de oro? Perfecto. Los metemos aquí. Los menos de 80. Importante. Los canjeamos por uno de 80. Y ahora sí que es importante. Venga, lo tenemos. Esta es la ruta que yo estoy haciendo todos los días. Mira, Brockdon. Te ahogas nada más decir el nombre Brockdon. Muy bien, listo. Ahora tenemos aquí a Brockdon. Lo ponemos y nos faltarán. Pues mira, en este caso tenemos aquí la ficha. Y tenemos esta bola, ¿vale? Que esta bola es como un token. Lo he dicho antes. Esta bola, ¿cómo la conseguimos? La conseguimos cuando tenemos la ficha de oro. En este caso, pues como yo tengo algunas. Lo que hice fue, pues, meter aquí jugadores y me daban una bola. ¿Vale? Bueno, en este caso, mira, vamos a hacer una cosa. Para seguir bien, mira, vamos a buscar a Brandon Ingram o a Russell. ¿Vale? Y vamos a ver cuánto vale. Y compro uno solo para que lo veáis, de verdad, porque me gustaría hacer la ruta entera. Vamos a ver, eh, 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 Russell. ¿Vale? Vamos a ver Russell. Ponemos aquí el programa. Esto me parece muy buena idea, esto que he mentido aquí. De Angelo Russell, 40.000, 35.000. Pues mira, vamos a comprar uno aquí ya. Total, da igual. No pasa nada. Perfecto. Así lo solo para que lo probemos. Para que vosotros también veáis cómo funcionan todo esto, ¿vale? Es más que nada, de verdad. Quiero que veáis toda la ruta que hago yo. Bueno, tenemos aquí otro botón más. Perfecto. ¿Veis? Así lo que hago es todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. Aquí metemos el Joker y canjeamos un jugador de Elite. En este caso ahora tendré 5. Ya tengo un quinteto casi, si coinciden las posiciones. ¿Quién nos toca? Y si a Tom... Bueno, y si a Tom... Y si a Tomás. No está mal. Vamos a ver las stats que tiene por aquí. 88 de velocidad, 80 de tiros, 93 de dribbling, 85 tiros, 85 pases. No está nada mal, no está nada mal. Me gusta. Bueno, tenemos ya aquí un Okafor para tenerlo ya en la lista. Y ahora lo que tenemos que hacer, en teoría, es conseguir esto, ¿vale? Para conseguir un Elite de 92. ¿Qué pasa? Que yo no creo que lo haga. Lo que haré será vender estos jugadores. Porque aquí necesitas Westbrook, necesitas un Draymond Green, necesitas un Demarcus Cousins. Y aparte, pues mira, yo tengo a DeAndre Jordan. ¿Vale? Que mira, vamos a meter a los equipos, para que veáis. De todas formas, esto yo de momento no lo he hecho nunca. Lo único que hago es meter aquí jugadores de más... Perdón, aquí no. Aquí no. En este, ¿vale? Meto aquí los trofeos de oro. Me tengo que esperar una hora, como podéis ver arriba. Es lo que hay. Mira, el botito. Mira, vamos a aprovechar. Vamos a meter un último más. Ahí está, perfecto. Y 7.500 votos más. ¡Hala! Listo. Bueno, la cosa es... Lo que hago es acumular Elite. De momento tengo 5. 5, si no me equivoco, ahora lo veréis. 5 o 4. Y lo que he hecho es, pues, conseguir todo el rato mediante estos votos, ¿vale? Mediante estos que he acabado de activar aquí. He llegado a la Elite hace... Hoy. Hoy esta mañana he llegado. Hoy estoy sola a 7 ya de la tarde, así que... Tengo ya, pues, medio millón de votos. Pues lo que hago es, todo el rato es esto. Y ahora aquí, lo único que tengo que hacer es, como podéis ver, meto un jugador de oro, meto la fichita, ¡Mosgo! Y 100.000 votos. Lo que pasa es que esto se usa cada 2 horas, ¿vale? En este caso no puedo, en falta 20 minutos, pero no pasa nada. Aparte, ¿vale? Si aquí no tenemos ningún Westbrook ni nada, podemos utilizar la ficha del Joker este, como podéis ver, gastando aquí 2 élites y esto. Pero es que, verdad, no creo que me dezca la pena. ¿Todo esto por qué es? Pues para conseguir cualquiera de estos. Cualquiera de estos de más de 92. Lo vais metiendo aquí. ¿Qué pasa? Pues que, probablemente, yo con todo esto, ¿vale? O sea, yo, mira, con esto tengo un Joker para estos élites y tendré, mira, tendré en este caso, 1, 2, 3. Ojito, que no me va a llegar. 3. Y necesitaré 4. ¿Cómo lo voy a conseguir los 4? Muy simple. Lo vais a ver ahora mismo. Como yo no soy de jugar, perdón. Es aquí, sí. Como yo no soy mucho de jugar, ¿vale? En este tipo de cosas. Por cierto, la River este tiene una pintaza que flipas, ¿vale? Fijaos. ¡Wow! ¡Wow! Me encantaría conseguirlo, pero sé que va a ser imposible. Así que voy a desistir. ¿Vale? Y lo vamos a dejar por ahí. Esto, ding, 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 ding. Este también me gustaría tenerlo. Pero es que son jugadores que, verdad, es de echarle horas. Lo que voy a hacer es aquí meterle, ¿vale? Meto esto. Consigo un coleccionable de leyenda. Como los estos. Es que no me los he gastado para nada. Además, ni siquiera jugué con la leyenda. ¿Veis? Me dan aquí un McAdoo. Me gasto otro. Y creo que ahora tendré para 4 élites justos, justos, justos. Ahí está. Y James Worthy. No lo voy a ir a por ellos de momento. Ya se conseguirán otra vez cuando lo necesite. Y mira, en este caso ya tendré. Pues tenemos una ficha de Joker. Yo le llamo así para que lo entendamos un baloncito. Con esto hasta aquí, hasta Cincinnati, tendremos 2. Con este tendremos 3. Y con este tenemos 4. Y con esto, una vez consigamos esto, la ficha máster de All-Star. Una vez lo consigamos, podremos tener mínimo uno de estos. Porque ya lo tenemos todo listo. ¿Cuál será? Pues yo ya lo he dicho. Yo quiero este carry. Y no tiene más. ¿Vale? Así que bueno, mira, vamos a ver el equipito para que veáis los élites que tenemos por aquí. Mira, vamos a ver. Aquí están. Mira, vamos a ver. Tenemos Escolta y Sia Thomas. Tenemos Pivot de Andrew Jordan. Y ojito, ¿eh? Vale, pues tenemos 4 élites. No está mal el equipazo que tenemos. Nos falta una de la Pivot. Que Aaron Gordon va muy bien. Fijaos, ¿vale? Las estadísticas de Kyle Gulauri no están nada mal. O sea, tenemos 78. Y suben 9 de triple. Que está muy, muy bien. Luego tenemos el tiro, 79 también. 82 de velocidad, 86 de dribbling. 85 de pases. Va muy bien. Y Sia Thomas la acabamos de conseguir. 89 más 9 de triples. Impresionante. Luego Gordon Highward me va muy bien también. 91 de triples. ¿Vale? Muchísimos tiros. Y este aquí lo tenéis, ¿vale? Tenemos muy buena defilidad. Sobre todo la defensa de Andrew Jordan es brutal. Aaron Gordon está... Bueno, ahí está. Me sirve de sobra. Y los que tenemos por ahí abajo. Que los usamos para cambiar. Luego, vamos a ver. Vámonos a la tiendecita, ¿vale? Que aquí tenemos sobrecitos. Cada día nos dan sobres de jugador. Cada día nos dan unos gratis. En este caso hoy me lo he gastado. Pero mira, vamos a gastarnos este. Sobre fin de semana de hoy. Está 60.000 monedacas. Y vamos a ver qué nos va a tocar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Jamal Murray. Perfecto. Eric Gordon, muy bien. Vamos a abrir los dos. Tomás por culo. Okafor, de nuevo. Y David Booker. No está mal. Vale, vale, vale. Ah, mira. Se pueden comprar varios. Vale, me gusta, me gusta esto. Oye, me gusta. Ojalá me dieran votos. Me gustaría porque voy a por votos a muerte. Aquí tengo solo una camiseta, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. Se está haciendo un poquito largo el vídeo. Pero bueno, quería explicaros y quería enseñaros todo esto para que lo veamos. Mira, tenemos aquí a Demolo, a Murray. Tenemos otro Okafor, que nos viene muy bien. Y aquí arriba lo que tenemos ahora mismo son nuevos jugadores. Kaminsky también. Bien, ojito Kaminsky hizo un buen partido en el de los Rising Star Challenge. Bien, convertimos aquí en uno y conseguimos Buddy Hilt. Perfecto. Vale, pues ya lo tenemos con esto. Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí, gente. Ya tenemos aquí de nuevo. Vamos a dejarlo por aquí. Hoy es lunes. Cuando se acabe esto, pues si consigo a... Vamos a ver. Si consigo a Carrie, os lo grabaré, ¿vale? Y lo veremos como completo la colección y demás. Yo me voy a quedar aquí para completar esto de leyendas que tenemos aquí, ¿vale? Con Magic Johnson y con Larry Bird. Así que, bueno, para conseguir más trofeos de élites. Trofeos de élites, no. Trofeos de leyendas, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado, gente. Tenemos aquí el All Star a tope. Me parece muy interesante, de verdad. El conjunto llevo jugando todos los días, de verdad. Todos los días, sin parar, siempre que puedo. O se me acaba el tiempo, le doy ahí para conseguir cositas. Así que voy a tope. Voy a tope. ¿Por qué? Porque quiero este Carrie, sí o sí. Así que, bueno, muchas gracias por ver el vídeo, gente. Espero que os haya gustado. Decidme vosotros si habéis conseguido algo. Si tenéis pensado conseguirlo hasta que acabe. Decidme que os molaría también. Así que esto es todo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.